Ya tiene tiempo que me gusta, pero una relación seria con ella me asusta A ella le gusta salir a bailar, pero hoy la voy a conquistar porque Me declaro su fanático, me tiende lunático Con las fotos que me mande a medianoche Quiero enamorarla para montarla en mi coche Y si me quiere de verdad, pues comprele algo dolce Yo soy fanático, me tiende lunático Con las fotos que me mande a medianoche Quiero enamorarla para montarla en mi coche Y si me quiere de verdad, pues comprele algo dolce Yo compraría algo, tu sabes de que importa Nada pa' lo, o nada que te importa No pa' lo, si yo solo me escogí hace rato Y yo sé que me escogí, y yo sé que me escogí La luna se escogí, pero no es que me enoje Y yo le exploto la tarjeta si me quiere de verdad Yo le invito un café, pero ella quiere bellaquear Ella no es el amor, ella quiere pastillas, mari, sexo y alcohol Llega al fin y se va con sus amigas Tiene un par de gatos, pero no le llega la subliga Al salir a nadie la domina Y yo soy fanático, pero me hace mal Se viene contigo si me desea Lo único creo que tengo el disco y una canción Que brilla más cuando te tengo encima Me siento lo que rebueno, ey Y no tiene dueño, ey Pero el corazón no sabe querer Pero el corazón no sabe querer, yeah, yeah Hace tiempo que me gusta, hace tiempo, ey Ella no quiere nada, en serio, ey Pero hoy la quiero conquistar, yeah, yeah, yeah Me declaro su fanático, me tiene lunático Con las fotos que me manda en medianoche Quiero enamorarla para montarle en mi coche Y si me quiere de verdad, pues comprele algo dolce Yo compraría algo, tú sabes de qué porte, nada pa' lo Con nada que te porte, nada pa' lo Si yo solo me esconde, hace ratos Y yo sé que me escogen Y yo sé que me escogen Cuando la luna se escogen Pero no es que me enoje Si tú sigues con él Y sigues yo muy bien Dime que me esperaré de mí Mejor lo dejamos por aquí Si no lo piensas bien Ni decides por volver Sé que te voy a estar de aquí Vino esperando por verte a ti Si yo quiero amarte a ti Por más Si quiero verte a ti Por más Si yo quiero amarte a ti Por más Si yo quiero amarte a ti Si Es que te voy a estar de aquí Oiga Con el Lisi